bienvenidos señores a un nuevo vídeo en el día de hoy nuestro jugador se enfrenta por primera vez vamos a ver qué equipo además nos va a representar a ver quién nos va a contratar a ver quién va a querer que juguemos con ellos así que nada mi gente gabriel robertson ya lo saben vamos a estar viendo aquí en este vídeo quién nos va a draftear y nuestro primer juego en sí vamos a ver si no va bien vamos a ver si nos ganan si podemos ganar ese juego si podemos hacer ponches y nada vamos a ver qué va a pasar vamos allá ok señores estamos aquí aquí tenemos ya lo del podcast que ya están hablando un poco de nosotros vamos a adelantar esto no es muy mucha importancia vamos a ver con qué equipo es que vamos a jugar y miren a gabriel estaba viendo a ver que lo que con el coach aquí ya saben estas tres opciones esto básicamente es si queremos jugar con algún equipo o sea si le damos aquí vamos a poder elegir el equipo con el queremos jugar si le damos aquí es con quien sea vamos a jugar vamos a ver yo le dije que íbamos a hacer todo a ver con quién iba a draftear vamos allá ya está todo seteado no hay vuelta atrás vamos a ver quién va a querer a esta futura estrella y desde ahora el mejor pitcher de grande liga que se haya visto vamos a ver quién quiera gabriel vamos a ver vamos a ver quién será el que quiera la futura estrella o un gui vamos con los tanques bueno este mi equipo yo no sabía yo pienso igual y a veces igual que él yo yo no pensé en verdad que van a elegir que me vale lo yankee pero nada vamos a ver el no piche de yankee primer partido de la liga menores de gabriel bueno tenemos un juego perdido ya vamos allá vamos allá primer juego de robertson vayamos con el primer picheo recta que cae vamos a ver estamos contra hunter marc marc war vamos con un cambio a ver si cae en el cambio cayó en el cambio pero le dio pero no no tanto no también no también una recta es que tampoco tengo buenos picheos batazo en el le hay uno bueno ese sí hubiese sido un batazo medio jodón ahí segundo juego vamos a tener uno picheo completamente diferente batazo elevado porque que eso esto picheo de que recta curva cambal ha sido básico se va el tercero del inning vamos por el lindo unido a la cuenta vamos con una curva y se me subió a la curva no sé cómo se me subió a la curva y dando pero está bien vamos vamos ya vamos ya vamos ya elevado al tercera lo controla y tranquilo hay dos fly al rai en zona faul que está yo creo que apica así pico la recta afuera sacó una línea yo es que yo todavía no entiendo yo la verdad no entiendo ahí tenemos el primer hija del partido por parte de los y la agarró el señor bárbaro que atrapada buenísima salvo ahí porque eso pudo haber sido un doble bueno no no tenía mucho mucha fuerza el batazo ahí va un el try cambiecito abajo a faul vaya cero ido a la cuenta buen del rijo un chao cayó el primero de la tercera entrada primer ponche de gabriel robertson activos vamos a ver back to back strike out cayó el segundo de la entrada entiendo está sintiendo cómodo lanzamiento saca elevado al center field fácil para el center la captura y cayó el tercero de la entrada en esta tercera entrada estamos ganando 2 a 0 señor vamos a ver otra vez lanzamiento una curva que cae y la control primera se me olvidó correr se me olvidó correr sé mucho en paz gracias por darme esa hay un golpe mira la botó el catcher ah pero la botó otra vez ay pero la botó el otro ay dios mío esto es que yo me voy a enfrentar en este equipo bajan la primera carrera con un super errores y errores y errores y errores eh que problema esa va a ok se fue yo pensaba que era el center que la iba a coger y cayó el tercero vamos por el quinto vamos ya y el cae en ella que estas son las que te gustan ahí le dio un batazo bien dado para el ray la controla y en la zona de seguridad casi le va a tirar y se va a ponchar porque así es que es la vida cayó el segundo a lo mejor sonó el 5 batazo por primera la controla de primera base tengo que aprender a salir corriendo de una vez vamos en el seto señores lanzamiento batazo roletazo por segunda a primera cayó el primero porque yo no entiendo que tú quieres por poco me da y coca cola se la fue se fue mató no como Gabriel el lanzamiento que pasó pensaba que era una foto vamos mirenlo ahí el conteo bola e-try e-try bola e-try 5 pichas estamos ganando 3 carreras por 1 el lanzamiento saca elevado al left se sienta a tomar café y la captura cayó el tercero a la entrada 6 in pichado una sola carrera de manera no no boni no sé cómo decirlo se pone en doido el conteo el lanzamiento le tira y saca batazo profundo por el jardín central la bola se va elevando pero la capturan en la zona de seguridad por poco nos dan nuestro primer home run y nuestra primera carrera limpia pero no pudo ahí ya sabemos que ese tigar hay que tener mucho miedo cambio muy abajo otro más un poco me lleva me tienen dema los jugadores cambio aquí ahí si le dio duro que eso es un doble nope ok 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 le dio bien ya hasta aquí vamos a pichar este fue nuestro primer juego para mi fue un buen juego no no entiendo que me tendrán que sacar bueno me estaban me estaban leyendo mucho los picheos son buenas de la ampaya de la ampaya el árbitro del coach ahí para sacarme pero ahí está primer partido de Gabriel metieron a Sean Ball por nosotros Sean termina el trabajo yo espero que tú puedas acabarlo bien y ahí sí señores ganamos el partido vamos a ver cuánto cuánto fue que ganamos tres carreras por uno no nos hicieron más carreras nos dieron la victoria primera victoria para Gabriel Robertson y nada señores gracias por ver hasta aquí este video Gabriel primer juego de Gabriel vamos a meter pica de mano con esto si nos vamos cantando un poco del picheo hacemos otro road to the show con otro jugador ya en los comentarios ustedes me dicen que ustedes quieren ver que jugador les gustaría ver y así mismo le damos para allá y nada señores gracias por ver este video hasta aquí recuerden darle un like y comenten si les gustó el video si les gustó compártanlo con sus amigos Gabriel Robertson la nueva super estrella y nada señores recuerden que hacemos directo todos los lunes miércoles y viernes en Twitch y van a ver videos todos los miércoles en este canal de esta serie si no es de esta serie va a ser de otras cosas pero yo creo que va a ser mucho de esta serie por ahora ya que el juego ya llegó al fin y nada mi gente nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós